Podría ser 2024 el año en el que estalle una tercera guerra mundial. Esta es una cuestión con la que nos encontramos lidiando mientras navegamos por el complejo terreno de la política global y las relaciones internacionales. ¿Cómo afectaría un conflicto así al comercio mundial? Imagínese esto, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Las ciudades que alguna vez fueron bulliciosas ahora están inquietantemente silenciosas, las economías se están desmoronando y el orden mundial tal como lo conocemos se tambalea al borde del colapso. Todo esto desencadenado por el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, un enfrentamiento lleno de disputas históricas y reclamos territoriales. Bienvenido a nuestro video, donde desciframos los intrincados asuntos de la política global y su impacto potencial en la economía mundial. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 marcó un hito importante momento, desencadenando una guerra en el este de Ucrania que persiste hasta la fecha. El conflicto Rusia-Ucrania el conflicto amenaza con convertirse en un cable trampa para una guerra a gran escala. La participación de la OTAN y la UE, junto con los intereses creados de Estados Unidos en la región, complicará aún más esta volátil situación. Una escalada podría desencadenar un efecto dominó, arrastrando a las principales potencias y peligrosamente caminando de puntillas hacia una tercera guerra mundial. Las ondas de choque de este conflicto podrían afectar significativamente alterar los mercados y las economías globales. Europa, especialmente, se encuentra atrapado en esta tempestad. Como Rusia es un importante proveedor de gas natural para Europa, un conflicto total podría provocar crisis energéticas en todo el continente, desestabilizar las economías y sacudir mercado de insumos primarios. A medida que profundizamos en la potencialidad de una tercera guerra mundial, este conflicto es un eco sombrío de las tensiones que desgarran nuestra hoy. En nuestro próximo segmento, exploraremos el potencial de una tercera guerra mundial, considerando varias perspectivas, desde la Rusia de Putin hasta la Francia de Macron. Quédense con nosotros mientras atravesamos juntos este intrincado terreno geopolítico. Mientras nos encontramos al borde de este posible cambio sísmico en el orden global, es crucial comprender la dinámica que potencialmente podría conducir a un conflicto de tan gran escala. El mundo actual es un tablero de ajedrez de poder en el que las naciones compiten por ventajas estratégicas y esferas de influencia. El panorama geopolítico está plagado de tensiones, desde las rivalidades latentes en Medio Oriente hasta las crecientes tensiones en el mar de China Meridional. Luego está el espectro de la guerra cibernética, un ámbito donde las batallas no se libran en tierra, mar o aire, sino en el reino intangible de unos y ceros. Pero no se trata sólo de comprender la dinámica del conflicto. También se trata de comprender los impactos potenciales en los mercados y economías globales. Para los inversores, la posibilidad de una tercera guerra mundial trae consigo toda una serie de preocupaciones y consideraciones. ¿Cuáles serían las ramificaciones para los mercados de divisas, las bolsas de valores y los precios de las materias primas? Recuerde, el mejor ataque es una buena defensa. En el mundo de la inversión, esto significa tener una comprensión sólida del panorama geopolítico y estar preparado para girar y adaptarse según sea necesario. Se trata de ser proactivo, no reactivo. Se trata de pensar en el futuro, anticipar escenarios potenciales y posicionarse en consecuencia. Entonces, mientras lidiamos con la posibilidad de una tercera guerra mundial, no se trata sólo del potencial de conflicto. También se trata del potencial de cambio. Se trata de comprender la dinámica del poder y los mecanismos de los mercados globales. Se trata de estar preparado y ser proactivo. Se trata de navegar por el complejo terreno de la política global y las relaciones internacionales con la vista puesta en el futuro. Pasemos ahora a las opiniones de algunos de los líderes más influyentes del mundo sobre este asunto. ¿Qué piensa Vladimir Putin de Rusia sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial? Profundicemos en esta perspectiva. Imaginemos, por así decirlo, una entrevista hipotética con Putin. Su comportamiento, como siempre, es estoico, pero hay una intensidad innegable en sus ojos. Comienza abordando la postura de Rusia ante los conflictos globales. Sostiene que Rusia ha buscado constantemente soluciones pacíficas y diálogos diplomáticos. Sin embargo, admite, en un mundo cada vez más empañado por luchas de poder y disputas territoriales, el espectro del conflicto cobra gran importancia. Luego, Putin pasa a discutir el papel potencial de Rusia en una tercera guerra mundial. Afirma que Rusia, al igual que cualquier otra nación soberana, priorizaría la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos por encima de todo. El posicionamiento estratégico del país, sugiere, estaría influenciado en gran medida por la naturaleza del conflicto y los actores involucrados. Sin embargo, enfatiza que el objetivo principal de Rusia sería evitar la escalada y fomentar el diálogo. A medida que avanza nuestra hipotética entrevista, Putin centra su atención en las implicaciones de un conflicto global para los inversores. La perspectiva de una guerra, reconoce, puede crear un ambiente de incertidumbre. En tales escenarios, las vías de inversión tradicionales pueden resultar volátiles y las estrategias de inversión alternativas pueden volverse más atractivas. Ilustra este punto haciendo referencia a la propia resiliencia económica de Rusia durante periodos de tensión global. A pesar de las sanciones internacionales y las fluctuaciones de los precios del petróleo, la economía del país ha demostrado adaptabilidad. Esta resiliencia, sugiere, se debe en gran medida a la diversa cartera económica de Rusia que abarca sectores como la energía, la agricultura y la tecnología. Mientras Putin concluye sus pensamientos, reitera su creencia en la diplomacia, el diálogo y la cooperación internacional como los mejores medios para prevenir cualquier conflicto global. Pero, añade, en caso de guerra, tanto las naciones como los inversores deben estar preparados para cambios rápidos y desafíos imprevistos. De Rusia pasamos ahora a centrarnos en Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca ha sido alguien que rehuya expresar sus puntos de vista. ¿Qué podría decir sobre una potencial tercera guerra mundial? Imagínate esto. Trump, con su característica bravuconería, se sienta al otro lado de la mesa en una entrevista hipotética. La cuestión de un posible conflicto global queda en el aire. Bueno, podría comenzar, siempre he creído en Estados Unidos primero. Si hay un conflicto, debemos asegurarnos de salvaguardar los intereses estadounidenses, los empleos estadounidenses y, lo más importante, las vidas estadounidenses. Probablemente continuaría enfatizando la importancia de un liderazgo fuerte en esos momentos. En mi época como presidente, creía en un ejército fuerte y esa creencia se mantiene. Un ejército fuerte es el mejor elemento disuasivo. Envía un mensaje claro, no se metan con nosotros. ¿Pero qué pasa con la economía global y las estrategias de inversión? Trump, un hombre de negocios experimentado, probablemente tendría un par de cosas que decir. Mire, podría decir, en tiempos de guerra, la economía cambia. Las inversiones tradicionales tal vez no sean suficientes. Hay que pensar diferente. Hay que ser inteligente. Hay que ser flexible. Y, sobre todo, hay que ser rápido. Podría sugerir invertir en acciones de defensa, dado su potencial de subir en tiempos de conflicto. Cuando hay inestabilidad, las acciones de defensa normalmente obtienen buenos resultados. No es agradable decirlo, pero es la realidad. También podría señalar la importancia de la diversificación. No ponga todos sus huevos en una sola canasta. Distribuya sus inversiones. Mire las materias primas, mire los bienes raíces. Y recuerde, el efectivo es el rey. Ofrece flexibilidad en tiempos de incertidumbre. Y al concluir nuestra conversación imaginaria con Trump, recordamos su confianza inquebrantable. Siempre he dicho que somos la nación más grande del mundo. Hemos enfrentado desafíos antes y los enfrentaremos nuevamente. Y saldremos victoriosos. Siempre lo hacemos. Desde Estados Unidos, ahora cruzamos el Atlántico para escuchar al francés Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, es conocido por su enfoque diplomático. ¿Cómo podría ver el potencial de una tercera guerra mundial? Imaginemos una conversación con el presidente Macron en los pasillos del Palacio del Eliseo. Si se le pregunta sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial, Macron podría acariciarse la barbilla pensativamente y entrecerrar ligeramente los ojos mientras considera la gravedad de la pregunta. Podría comenzar enfatizando que Francia, como miembro clave de la Unión Europea y la OTAN, siempre ha estado comprometida con el mantenimiento de la paz y la estabilidad a nivel mundial. Podría expresar su creencia de que el diálogo, la cooperación y la diplomacia son las claves para resolver las disputas internacionales, no la guerra. Macron podría entonces discutir el papel potencial de Francia en una tercera guerra mundial. Podría afirmar que Francia, con su fuerte ejército, estaría preparada para defenderse a sí misma y a sus aliados, pero siempre se esforzaría por lograr soluciones pacíficas a los conflictos. Probablemente mencionaría el compromiso del país con la Carta de las Naciones Unidas y sus principios, incluida la solución pacífica de disputas. En términos de las implicaciones para los inversores, Macron podría recordarnos que la guerra es mala para los negocios. genera incertidumbre, altera las cadenas de suministro y puede afectar gravemente al crecimiento económico mundial. Podría aconsejar a los inversores que diversifiquen sus carteras, inviertan en activos de refugio como oro y bonos gubernamentales y que vigilen de cerca los acontecimientos geopolíticos. Pero, sobre todo, probablemente enfatizaría su creencia en la resiliencia y adaptabilidad de la economía global. Incluso frente a un conflicto potencial podría expresar su confianza en la capacidad de los gobiernos, las empresas y los individuos para atravesar tiempos difíciles. Después de haber escuchado a Europa, es hora de escuchar al país más poblado del mundo, China. El representante de China, un actor importante en el escenario mundial, ciertamente tendría una perspectiva única. ¿Qué tendrían que decir sobre una posible tercera guerra mundial? Ahora imaginemos una conversación con el representante de China. China, al ser una potencia económica y un actor clave en la política global, probablemente enfatizaría la importancia del diálogo y la diplomacia para evitar un conflicto potencial. Su enfoque ante una hipotética tercera guerra mundial probablemente giraría en torno al mantenimiento de la estabilidad, tanto en términos políticos como económicos. En términos de inversión, el representante de China podría sugerir centrarse en industrias que potencialmente podrían prosperar incluso en tiempos de guerra, como la tecnología, la atención sanitaria y las energías renovables. También podrían abogar por la diversificación, invirtiendo globalmente para mitigar los riesgos de la inestabilidad de una sola región. Un tema común probablemente sería la resiliencia. China, con sus vastos recursos y su economía diversa, podría potencialmente capear la tormenta de un conflicto global mejor que la mayoría. El énfasis estaría en estrategias a largo plazo y en mantener mano firme frente a la crisis. Cada uno de estos líderes ofrece una perspectiva única sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial y sus implicaciones para los inversores globales. Frente a un potencial conflicto global, ¿cómo se podrían proteger sus inversiones? Profundicemos en la historia para responder a esta pregunta pertinente. Durante la Segunda Guerra Mundial ciertas estrategias de inversión resultaron efectivas. Por ejemplo, la atención se centró en industrias que apoyaban el esfuerzo bélico, como la manufactura y el petróleo. Esto condujo a un crecimiento significativo en estos sectores, ofreciendo retornos lucrativos para los inversores. En el contexto moderno, se podría adoptar un enfoque similar. En caso de un conflicto global, las industrias relacionadas con la defensa, la ciberseguridad y los productos básicos podrían experimentar un aumento. Diversificar su cartera para incluir dichos sectores podría potencialmente proteger sus inversiones de la agitación económica de la guerra. Además, invertir en activos estables y de bajo riesgo como el oro, que históricamente ha mantenido su valor en tiempos de crisis, podría ser otra estrategia que valga la pena considerar. Por último, la diversificación geográfica es crucial. Distribuir sus inversiones entre diferentes países puede mitigar el riesgo de un impacto económico concentrado. Si bien la perspectiva de una tercera guerra mundial es desalentadora, estar preparado y comprender el panorama geopolítico puede ayudar a proteger sus inversiones en tiempos de incertidumbre.